Nos encontramos en la localidad de Morse, están presentes en este caso Matilde Calaza, delegada del pueblo, Luis Chami, de la Secretaría General, y Germán Aguilar, en representación de espacios públicos, en esto que es seguir dándole atención a las localidades que dependen del municipio de Junín, con el tema del mantenimiento. ¿Qué es lo que se está realizando hoy en día en el pueblo? Sí, nosotros venimos, como nos pide el intendente, de estar encima en una diagramación nueva. Ahora, venimos a hacerle un poquito de rueda de auxilio a cada delegado, que por ahí se ve sobrepasado en recursos y en tiempo para efectuar el arreglo de camino, cuneta, limpieza. Y bueno, en ese sentido venimos a... estamos trabajando hace el jueves y hoy acá en Morse, y vamos a continuar con algunos trabajos en el día de mañana. Matilde, ¿cuáles son las principales... lo principal que está faltando hoy en el pueblo y en lo que se trabaja? Bueno, mira, hoy en día lo que estamos más necesitando es, o sea, un mantenimiento general, ¿sí? Estuvimos hablando por el tema de renovar, de repente, algunas herramientas. Y bueno, vamos a seguir trabajando con esto, en lo que sería más bien el mantenimiento de las calles. Bueno, después también tenemos que hacer la parte de la limpieza del canal. Y lo que vamos a hacer es una mejora en la parte del desagüe de la calle, que sería el desagüe pluvial del pueblo. Así que bueno, estamos trabajando en base a eso, en conjunto con el municipio. Y bueno, después vamos a continuar, obviamente, con nuestros trabajos diarios. ¿Cómo es la respuesta desde Espacios Públicos a estas problemáticas? Desde la Secretaría de Espacios Públicos siempre colaboramos con todas las instituciones, también con las delegaciones, en este caso la delegación de Morse, aquí con Matilde, junto a Luis. Coordinamos trabajos en los cuales se realiza mantenimiento de calle, despejes, y el ensanchamiento de algunos caminos. En este caso, todo lo que es tránsito pesado, se está haciendo un mejoramiento para que puedan tener mejor salida, acá como vemos, maquinaria agrícola, camiones, que permanentemente están circulando por esta zona, entonces, para que tengan mejor acceso. Y además, trabajar en conjunto la colocación de tubos, algunos expedientes que teníamos con Matilde, que ya estamos realizando en este momento.